Es un proyecto que Dios puso en el corazón de mi esposo, porque pues tenemos un hijo y venían los amiguitos de la comer, de que sus mamás trabajaban así, venían, venían uno, venían dos, venían tres y así venían, entonces empezaron a venir y luego el médico, ¿cómo es si ponemos un comedor infantil? Aquí veo la necesidad de los niños, porque muchos papás trabajan o muchos papás no ponen atención a sus hijos, que andan ahí vagando, que no comen y esto. Y lo leí yo, le decía, pero es que no tenemos los medios, en ese entonces él ya estaba muy incapacitado de diario, de diario, pero nosotros tenemos los medios y el dinero. Y yo dije, no, pues vamos a empezar a postear, a ver si tenemos respuesta de la gente. Y así fue como empezamos. Yo empecé donando donas, pan de dulce y lonches. A raíz de que me pegó el COVID en el 2021, me pegó COVID, me cortaron, me amputaron el dedo de un pie, vi la necesidad en seis niños, seis niños y empezamos con seis niños. Este, y ya después de los seis niños se hicieron diez, se hicieron once. De hecho nosotros empezamos con una masita de madera. Los que nos conocen desde que empezamos, teníamos una masita de madera, esto es lo de enfrente de mi casa, y teníamos una masita de madera, y pues se nos quebró porque ya está muy viejita. Y ese día, como a los tres días, una señora nos regaló una carpa de segunda, y nos regalaron mesas y sillas. Puse la mesa, puse seis sillas que tenía normales de madera, y a raíz de eso fueron llegando las donaciones. Como podrás ver, ahorita estamos construidos, pero no es por parte de nosotros, es por parte de ustedes, por parte de la gente que confía en nosotros, por la gente. Ya con el tiempo, pues una señora empresaria fue la que nos construyó, todo lo que usted ve aquí es donado. Nosotros no tenemos ni los medios ni el dinero. Mi esposo es pensionado, él gana dos mil ochocientos al mes, porque se pensionó muy joven por enfermedad. Pues ahorita lamentablemente, o tenemos areales, pero no tenemos leche. O sea, tenemos aceite, pero no tenemos huevos, por decirlo. O sea, nos hace falta mucho material. Entonces, como yo te digo, este año decaímos rotundamente, porque casi yo mi pensión la usé para lo que viene siendo lo de mi corte de pierna, comprar la silla de ruedas, muletas, medicamentos, vendas, gasas, porque tenía que tener diferentes, gracias a Dios soy diabético, o sea, no rápido, mi herida. Pues mire, apenas, apenas, este mes que pasó, el, ¿cómo se llama? El Banco de Alimentos nos apoya, pero porque el Club Rotarios nos bendijo y él pagó la cuota de recuperación, ¿sí? Porque nosotros, desde que empezamos a trabajar, el Banco de Alimentos se arrimó, pero ellos querían que pagáramos una cuota de recuperación que de verdad yo no tengo el dinero. O sea, mi esposo gana dos mil ochocientos al mes. Yo pago luz, hago internet, ah, porque los niños aquí tienen internet y tienen impresora. Ellos pueden venir a investigar aquí, este, imprimir. Si necesitan un lápiz, un cuaderno, lo que sea, están en las gavetas. Ellos pueden agarrar ahí lo que ellos necesitan. Entonces yo decía, pues no tengo la cuota de recuperación. Entonces tardamos como un año, más de un año, hasta que alguien pagó nuestra cuota de recuperación, ¿sí? Y apenas este mes, el Club Rotario, este mes nos pagó la cuota de recuperación. En ese entonces era de dos mil ochocientos, no sé ahorita cuánto haciende. El Banco de Alimentos nada más maneja la teoría, no maneja leche, no maneja huevo, la proteína que maneja es atún, y a veces no hay. Entonces más bien es sopa, aceite, este, latería. Ahora me trajeron latitas de verduras y cosas así, pero no manejan muchas cosas. Arroz, frijol me trajeron, pero no manejan muchas cosas. El DIF se arrimó cuando empezamos en la carpita, ¿sí? Y la señorita me dijo, ¿se es que Lulo? Pues no podemos mucho, de hecho sí me dejó unas cajitas que hay al gobierno. Me dijo, no podemos hacer mucho porque tienes que tener cerrado, ¿sí? Y después, cuando volvemos a salir en una entrevista, ahí etiquetaron al DIF. Y volvió a venir la muchacha y me dijo, ay, ese Lulo ya tiene cerrado, que no sé qué, no sé qué tanto, sí. Bueno, pues te voy a meter a los comedores comunitarios, me dijo. Este, pero tú tienes que pagar una cuota por cada caja, que son veinticinco pesos en eso. Entonces son veinticinco pesos por cada cajita que te dejan. De igual manera, sí sirve, los niños comen de todo, pero no son todas las necesidades que cubren los niños. ¿Sí me explico? Sí, del DIF. Sí, del DIF. No, a veinticinco pesos cada cajita. Yo a veces veo el anuncio del banco de alimentos y yo digo, no es cierto, ¿verdad? Porque no es de que tú tengas hambre y vas y te dan. No es verdad. Pasas por un proceso, ¿verdad? Aquí empezamos por un proceso, vino la nutrióloga, empezó a los niños, los midió y ya después de un tiempo, es que es tanta proteína, tanto esto, tanto lo otro. ¿Sí? Este, no es verdad, no es verdad, no es verdad. El DIF ya no regresó, ¿verdad? El DIF ya dijo después, te voy a meter a los comedores comunitarios, perdón. Ya no regresó, ¿sí? No es cierto, no es verdad. Este, nosotros por eso optamos para buscar ayuda de las personas de buen corazón, ¿sí? Y que saben cómo trabajamos y que nuestra prioridad son los niños. Precisamente por lo conflictivo que es aquí, por lo que ni los Uber quieren entrar aquí, ¿verdad? Vamos tratando de llevar valores. Valores tanto para que rompan ciclos en su casa, porque tenemos niños que sus papás los golpean, que sus papás golpean a la mamá. De hecho, tenemos como tres matrimonios y ya se fueron de aquí porque el papá los trató de matar. De verdad, tengo niños con unos problemas bien graves. Que uno dice, híjole, los problemas no son nada para lo que tienen estos niños. Que sus papás son golpeadores, que son estos, que son otros. Entonces, son los niños que llevamos a terapia y tratamos de darle seguimiento. De hecho, les damos seguimiento a todos. Si un niño va a la escuela y no tiene zapatos, le buscamos un padrino de zapatos, ¿verdad? Pero ellos también tienen que ser agradecidos y tienen que saber que ellos tienen que responder con buenas calificaciones. No digan que no pueden, porque sí podemos. Sí podemos hacer las cosas. Todo es para enfrente, nada para atrás. No es de pensar nada atrás, nada. Hemos visto avances en las casas de los niños que también los papás nos dicen, ¿sabes qué? Pues mi hijo, yo le he visto que se porta mucho mejor, ayuda en la casa, ya no anda mucho de vago y cosas así. Entonces, tratamos de hacer eso. No se me hace pesado. Cuando haces las cosas con amor y para Dios no se hace pesado.